Música Un día me sufrí que merezco que te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti, no confieso Música Y quizá sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpa de tú, y este no era yo Mis engaños fueron los que me hicieron